Padres e hijos tienen un vínculo que los une con gran fortaleza. Esta relación está en constante cambio. Cuando los hijos alcanzan una edad madura, comienzan a contemplar la idea de irse de la casa para lograr otros objetivos personales. En el momento en que deciden partir, los padres pasan por un proceso de crisis emocional por la sensación de soledad, vacío y melancolía que queda en el hogar. A este momento por el que pasan los padres se le denomina síndrome del nido vacío. Sin embargo, esta sensación de soledad se puede enfrentar con múltiples actividades que los padres comienzan a realizar desde antes que los hijos dejen el hogar. Seguir construyendo su proyecto de vida, fortalecer viejos lazos de amistad, conocer nuevos amigos y personas que aportarán a su nueva vida, se convierte en una oportunidad para trazarse nuevas metas personales que darán satisfacciones y alegrías que dinamizarán una nueva etapa de la vida. Soy saludable cuando afronto con tranquilidad la partida de mis hijos.